¡Pues no les vamos a mandar frutitas! ¡Sí, les vamos a mandar frutitas! ¡Hola, amigos! Bienvenidos a mi vlog. Déjenme decirles que este es un vlog súper, súper diferente. Pero primero, lo más importante, presentar a quien tengo al lado mío. Anda y decir, ¿quién es esa hermosura de vieja? ¡Está guapísima! ¡Mira su nombre! Pues bueno, se los voy a decir. Ella se llama Grecia. Déjenme decirles que es la nutrióloga de ActivaT. ¡Qué rey! Oigan, es que queríamos hacer un video muy diferente. Salúdalos a todos, Grecia. ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Ay, muy bien! Oye, cuando a veces nosotros hacemos ejercicio, los deportistas, oye, estamos de que en el gimnasio dándole duro y duro y dale, duro y dale. O toda la gente que dice, oye, es que sí quiero ponerme a dieta y sí quiero hacer ejercicio. Pero fíjate que cuando salgo se me complica mucho porque luego, ¿qué puedo comer? ¿Qué puedo tomar? ¿Qué puedo eso? O sea, tenemos muchas dudas que en verdad yo a veces también las tengo. ¿Y tú cómo nutrióloga? A ver, ActivaT.G.R. ¡G.R.! Obviamente no las puede resolver. Y queríamos hacer como que un ejemplo. Estamos aquí en el Cinépolis, en Punto Valle, que es nuevo, que está padrísimo. ¡Ya lo recomiendo! Déjenme decirles que, dices, porque yo a veces hago comida, cuando vengo con mi novio digo, ¡Ay, ¿qué puedo comer? Es que no quiero ir al cine porque fíjate que estoy a dieta y pues tengo que comer el pollo, tengo que seguir la dieta y no sé si aquí o allá. Como que comidas o productos o algo así que pueda consumir y no sentirme tan mal. Claro que sí, la verdad es que en cualquier lugar al que vayamos vamos a poder encontrar esa opción saludable que nos va a ayudar a no salirnos de nuestra dieta y pues poder seguir con nuestro plan alimenticio, ¿verdad? Claro. Fíjate que también me gusta mucho porque ya en todos los restaurantes, en cualquier parte, como tú dices, siempre va a haber algo sano. Antes era que, ¡Uy! No era más complicado porque salías y ¡Ay, tenías que comer mucho remugrero! Y te sentías súper culpable y ¡Ay, qué gorda! Y todo lo que hiciste en el gimnasio. Y ahorita, ya en todos lugares, ya puedes encontrar de cualquier cosa sana, ya sea cacahuate, sea esto, sea lo de la ensalada. O la ensalada, la más fea que puedas encontrar, pero encuentras una ensalada. Y pues está bien. Y queríamos hacer este experimento y decirles a todos que pueden hacer una dieta, puede salirse de esa dieta si quieren ir al cine, pero hay cosas que puedes consumir que no te va a hacer sentir mal, que te vas a sentir bien. Oye, que no vas a hacer el que, ¡Ay, comí un 8 porque no sé qué! ¡Ay, comí esto! Y sabes que no vas a tener vida social porque no vas a querer salir por lo mismo que no quieres alimentarte mal. No hay excusa, podemos estar llevando nuestra dieta súper bien, seguir teniendo nuestra vida social y comer realmente en cualquier lugar. Vamos a hacer esto, vamos a entrar aquí a Cinépolis de Punto Ovalle. Ya es toda una tecnología, toda una tecnología aquí. A ver, ¿cómo le picamos para pedir las cosas? ¿Sirve que les enseñamos? A ver, sí. Fíjense toda la tecnología aquí, que en verdad está súper padre. Aquí podemos escoger, obviamente, las películas que tú quieras. Directo a los alimentos. Directo a los alimentos. A ver, si yo quiero venir al cine, quiero consumir, pues obviamente, comer rico, pero también no sentirme culpable. ¿Qué es lo que puedo escoger de aquí de los alimentos del cine? Primero lo primero, Vale. Aquí venimos al cine a comer palomitas. Entonces, claro que podemos perder unas palomitas. Vamos a evitar las palomitas de caramelo, las palomitas de cheddar o las palomitas de taquis, porque a estas les están sumando calorías que no queremos, ¿verdad? Pues quizá parece si pedimos unas palomitas de mantequilla para compartir. Ok, para compartir. Y si viene una de emo sola, ¿por qué nadie la quiere acompañar? Obviamente la chica, no se alboroten tampoco, chicas ni chicos, ¿eh? Es, llévate las palomitas, bueno, la chica o mediana, pues ya como que es como que nada más para cumplir el antojito y todo eso. Ahí está. Vamos al carrito. Ok, ya están las palomitas. Ya están las palomitas. Para tomar, sería una locura si les dijéramos un refresco, ¿verdad? Sí, ni aunque sea de sabor y nada, no. Puede ser, pues una botellita de agua. Una botellita de agua quedaría perfecta. Aparte nos ayudaría más también a adquirir esas palomitas. Una botellita de agua. Ahí va. Eso está bien. Oye, pues bueno, ya está lo principal que te comes las palomitas, la bebida, pues falta el plato fuerte. Con eso no nos vamos a llenar. Nos podemos comer un hot dog, un hot shop. ¿Qué te parece si buscamos las opciones? A ver, ¿cuál es la que encontramos la mejor para poder comer? ¿Pensamos? Por ejemplo, en lo de las crepas podemos pedir, ¿qué? Una salada. No hay demás como que a lo dulce. Mira, estas son las crepas saladas. Tenemos crepa de jamón de pavo. Pedir una crepa de jamón de pavo o pedir una crepa de filadelfia con Nutella, pues es mucha la diferencia. Entonces, para eso el antojo, para eso cuando venimos al cine, es opción. Claro que también puede ser para compartir, porque igual están bien grandes, pero es opción. Ok. ¿Sin queso? Sin queso. ¿Y extras? Pues no, yo creo que es solita, ¿no? Igual le podemos poner jamón serrano, que es una buena proteína, jamón de pavo, pero pues se puede coger nada más los ingredientes. Yo creo que los que serían era jamón serrano o jamón de pavo. O jamón de pavo. Ya lo demás siento que es como que un poquito más grasoso y para que no te caiga tan mal. Vamos a utilizar el baggie porque es algo que sí te llena el sal, es como que lo salga. De hecho, puede ser el baggie de pavo. Mira, ¿qué te parece si de estos tres quesos escogemos el manchego, que es el que es un poquito mejor, más natural? ¿No tiene tantas calorías? Pues sí, pero pues no vamos a escoger un baggie nada más de puro jamón. Entonces, si escogemos uno con queso manchego, una porción, está excelente. Ok, aderezo, aderezo. Puede ser mango habanero, puede ser extrajón. Nos vamos con uno de los extrajón, porque son los que tienen menos azúcar por lo picantes que están. Ok, perfecto. Extras, pues yo creo que así, ¿no? Pues mira, tenemos pulpa de aguacate, tenemos jamón serrano, que podemos escoger. Está el jamón de pavo y ya podemos armar nuestro baggie a nuestra preferencia usando estos poquitos alimentos que por aquí. Bueno, podemos ir a los dulces si quieres un pequeño dulce y ya te terminaste. Si tú quieres un dulcito, puedes, mira, yo creo que puede ser los chilimix. Los chilimix están perfectos. Uy, están deliciosos. O puede ser la botana ideal, que es como que, ay, es que hay que equilibre la cantidad, más o menos. Son cacahuates, arándanos y todo eso, que al final de cuentas, oye, ¿sabes qué? Pues no, no quiero comer nada de eso. Te puedes comprar esto y con eso botaneas en el cine y con eso tienes tu agüita rica. Y se acabó. La botana ideal para el cine. Pues yo creo que ya, esto es lo que puedes más o menos consumir. Ya tienes tus palomitas, ya tienes tu agua embotellada, tu crepa y tu baggie de pavo. Eso ya lo puedes compartir con tu amigo, con tu novio, con tu novia. Ya no se sienten tan culpables los dos, por si los dos chicos son fitness, ya no se sienten tan culpables. Ahora, ¿están listos de 15 a 20 minutos? De acuerdo. Oiga, pues ya salimos de la película, estuvo muy buena. Nos quedó un palomitas. Después de todo lo que pedimos, veanlo. Ya no hay excusa. Y no me siento llena, me siento muy bien, no me siento enfanzada. Así que hay formas de ir al cine sin sentirte culpable. Te haría matado. Así que no hay pretextos para no comer bien, hacer una dieta, decirle que, ay, es que luego quiero hacer dieta, porque luego se voy al cine con mi novio, voy a engordar. Cuando ya sabes qué comprarle a tu novia, ya sabes qué comprarle a tu novio, si no, que nos pregunten a nosotros. Exactamente. Como quieran, ya vieron el menú aquí de Cinépolis de Punto Valle, que está excelente, que a mí también me encantó, ya tienen toda la tecnología. Está padrísimo. Está bien padre, sí. Súper grandes las alas, me encantan. Y pues vamos a seguir comiendo unas palomitas sin pecado. No hay culpa. Oigan, ahora nos encontramos en un Starbucks. Ay, perdón por lo que ahora sí, pero... Es un Starbucks night. Hola, hola Te encargo un café ¿De cuánto? Un café del día Papi negro, sin nada Y un café frío, suñelo Lente de almendra Y toda la cena Dietético Todo dietético Nos encontramos aquí donde toda la gente siempre va a un Starbucks Siga por un cafete, por un mes Y volvemos a lo mismo Cuando uno está a dieta o está alimentándose bien Nos hay que comer, a veces no salimos a ninguna parte para no perder como que esa dieta o esa forma para que no te sientas mal Y pues hay maneras de aquí poder comer bien, venir a disfrutar con tus amigas, echarte el cafecito Si hay cosas sanas que puedes agarrar de aquí para no sentirte pues mal, ¿verdad? Aparte Starbucks es como que el clásico punto de reunión Siempre tenemos que tener una opción en la que podamos comer aquí Claro, mira, por ejemplo nosotros escogimos esto Que es el pitito sandwichito de jamón de pavo con queso panel Y creo que tiene espinatas Y ya, ¿verdad? Y les digo algo, siempre que voy al Starbucks Yo siempre escojo esto Siempre, siempre Aparte te pago y te pago Está muy rico, ¿verdad? Sí, sí, está muy rico También puedes escoger pues tus nueces de la India Que también es muy buena la botanita Oye, que si no quieres comer tanto pues nada más como nueces de la India O también nosotros escogimos este O donjita en gafos Está rico, no se ve delicioso Aparte, si se te antoja algo más fresco Si vienes con la idea de que no quieres comer lo pesado Te puedes pedir que tu porcentito haga fruta También viene fruta de yogur natural Mucho mejor que sea fruta natural Sí, entre más naturales compramos las cosas, mejor A lo mejor Y por ejemplo, a veces muchos tienen duda de café De que, oye, ¿el café qué le pongo? ¿Con qué leche me lo tomo? Oye, ¿cuántas de azúcar? ¿Le pongo azúcar? ¿No le pongo azúcar? ¿Me voy a inflamar? ¿Me voy a...? O sea, muchas cosas así Hay dos reglas básicas para pedir en Starbucks Una es pedir la alternativa de las leches Que son leche de almendra, de coco o de soya Y evitar la leche entera Y la otra es que te das todas tus bebidas sin azúcar Y tú las embulces ya con cualquier endulzante sin calorías Que hay aquí, que siempre encuentras en cualquier Starbucks Pero no es de que hay Ay, esto es bueno, el lecho sin cocina Y todo, ir a endulzar a la vieja Yo digo que es la mejor manera de llegar de que Starbucks Si pedirte un café del día Y aprendas a reconocer el sabor de un buen café Tiene tu café del día sin endulzante, sin leche Y te va a gustar un buchito ¿Qué es lo mejor que tú? Y aparte de disfrutarlo También dices Te voy a pedir un café que no me gusta Pues nomás para estar así con nosotros O sea, puedes pedir tu cafecito Pero hay ciertas leches que les puedes agregar Ahí también de que... Es que sufro de colitis Sufro de esto Hay muchas... Yo sufro mucho de colitis y de gastritis Por ejemplo, ¿qué leche puedo tomar? Puedes escoger ya si tu colitis y la gastritis es por la salsa Puedes agregar leche de la cosada O leche de la cosada live Si no te gustan las alternativas vegetales Pero lo mejor es que puedes hacer es pedir la de coco o la de almendra Coco y almendra Sí Al almendra está súper deliciosa A mí también me encanta eso Con un señal Con lo que tú quieres puedes utilizar la leche de almendra Pero nada más queríamos que ustedes entiendan Que no por hacer dieta es matarte siempre Y dejar tu vida social Porque no quieres engordarte O no quieres comer cosas fuera de tu dieta Y demás Y pues en lo que tú vayas a hacer documentos Lo mostramos como en el cine Todo lo que puedes comer sin sentirte culpable O aquí en un café También comés sin sentirte culpable Aquí puedes pedir tu café Así siguiendo las reglitas básicas que te dije Pide la alternativa de leche Y pide lo que tienes que usar Y perfecto Y ya tú lo endulcias Y así quieres también endulzar Nada más uno Lees para que te sepa algo Y ya tú seas muy chiquito Y aquí ya tienes como que tu comida para bebita platicar Y ya no te sientes tan culpable Porque a mí me pasaba muchas veces Cuando yo recién empezaba a decir Madre santa O sea tenía de que mi dieta súper estricta Y yo de que no puedo hacer nada Me siento bien culpable No quiero salirme de eso Y me voy a sentir gorda Y me voy a sentir como que Y siempre ponía como que Ay ching O voy o rompo la dieta Sí Sí Y optaba de que no, pues no voy Mejor me duermo temprano Porque así No voy a poner de mal humor Y también no necesariamente cambiar mal humor Sí Te cambio de humor Por la culpa de la comida Pero Horrible A veces salía yo de que Uy no, yo fui a un café o si ya no sé dónde Salía de ahí Y era de que ching No me siento bien mal Ni todo el ejercicio Ni la dieta Ni el... No, o sea no es la tarte Es una tarte Claro que puedes O sea mientras te pides Porque mi papá Los tendrían a perder Cuídate Ni ayer tu sábado Y tu domingo Te vas a tu cafecito Y todo eso Ya puedes pedir algo sano Y tampoco atascarte ¿Verdad? Y sin culpo ¿Estás de acuerdo? Es más importante No hay que tener culpo Porque es el fin De explicarles que hay lugares En los que se puede comer cosas sanas Porque cuando te da culpo Porque comiste mucho Así como dices tú, David Después te da el bajón Y ya O ya no quieres seguir la dieta O hasta engordas De okis O sea porque tu cerebro Tengo... Y no ves los resultados O sea para también Tienes que disfrutarlo Como les digo No matarte Obviamente que el panecito de dulce Y que esa Pues obviamente Si eso es demasiado pan Y no se puede Pero nosotras Ya tú tomas mucho Y nosotras ¿Qué tal? Cero culpa Oigan pues ya hicimos La última parada En Turfit Así lo vamos a hacer Así vamos a llamar Esta sección En la sección Turfit En verdad Ahora nos encontramos En el McDonald's Hay que voy con esto A todas las mamis Que tienen hijos Que dicen Es que lo más rápido Que puedo Porque llego Y es el McDonald's Comida rápida Que para mis niños Y pues mis niños no quieren Pues ensalada No les vas a dar Y que se quejan Y que tienen este pretexto Bueno No hay pretexto Que si vas a hacer McDonald's O cualquier parte También tienen comida O comida que también Puedes cambiarla Para que no sea tan engordativa Y no te sientas tan mal Y puedas seguir tu proceso De dieta Tu proceso de ejercicio Y como quiera Pues dices Diviertes a los niños Comen su hamburguesita Pero tú también comes bien Y bajo en grasa Y bajo en grasa Claro Mira Vamos a explicarles aquí Empezando Primero que nada Ya saben La botellita de agua Agua Siempre agua No Siempre agua El refresco Es lo malísimo Que puedas tomar No Siempre es el agua Siempre agüita Y tenemos Empezamos por las opciones La ensalada al grill Es una ensalada obviamente Que tiene verduras Mucha fibra Lecho, buca, tomate, zanahoria Y de proteína Pues tiene el pollo Hay que pedirlo al grill No hay que pedirlo empanizado Porque el empanizado Sería estarle sumando calorías Que no queremos extra Bueno aquí tenemos Tres pedazos Tres pedacitos de pollo Lo padre de la ensalada Es que te sirven Todos los complementos Aparte Los frutones El aderezo Y ya decides tú Si ponérselos ¿O no? ¿Qué le recomiendo yo? No No se los pongamos Podemos poner a lo mejor Un paquitito Un paquitito de frutones Dado caso de que tenga Ahí el carbohidrato Pero pues si los aderezos Hay que evitarlo Mejor evitarlo Y así el puro Como que tiene el tomatito Y todo Pero hay gente que dice Es que pues Se me antojó la hamburguesada O sea Vienes a McDonald's A comerse la hamburguesa Yo quiero esa hamburguesa Comérmela con mis hijos Quiero así Pero no sé Que una hamburguesa Es bajo en grasa No sé No sé cuál Puedes comer para Para comer eso Bueno pues hay una opción McDonald's tiene Lo que son Los McTrios O la hamburguesa simple La hamburguesa con queso Esta hamburguesita Que por más hamburguesa que sea Está el tamaño perfecto Te quita el antojo Y aparte pues No le está sumando calorías extras Tiene alrededor de 320 calorías Esta hamburguesa Que si te pones a pensar Tiene muchísimas menos calorías Que cualquier ensalada Que encuentras en otro lugar Entonces Si vienes a McDonald's Con ese fin de querer Comerte una hamburguesa La perfecta opción Es la hamburguesa con queso clásica Pues es que también Nosotras nos Nos saborizamos Y decimos Ay pues una hamburguesa Y agarramos la de doble queso Doble carne Con esto tienes Sabes que no te llenaste Y es el combo en vez de papas Y es el combo de ensalada O simplemente sabes que también puedes hacer Quitas la carne con pedacitos Y la pones en la ensalada Pones tantitos crotones Y ya tienes una ensalada De carne Y ya tienes una ensalada De carne Muy bien Ya premiste Es que hay muchas cosas Que puedes hacer Para no comerte una hamburguesa Pero ya sí Es demasiado el antojo Que tú tienes Porque tus niños Los estás viendo Comerse una hamburguesa De papitas Bueno pues Cómpratela chiquita No es necesario Se vale Se vale Pero no es necesario Que te aboraces tanto En comprarte Una hamburguesa Tres carnes Con doble queso Y todo Si no Eso no Te quitas el antojo con esto O con esto Que es muy fácilmente Que es tu ensalada normal Sí ¿Sabes qué? O sea el chiste es Quitarnos los antojos Sin dejar la dieta Como decimos Sin dejar O hacer la trampa O salirnos de nuestro plan Es quitarnos el antojo Sin dejar nuestra dieta Y así no nos sentimos culpables Podemos ir a cualquier lado Que como les decía al principio Que es lo mejor Porque ya en todos lados Venden cosas Fines, ensaladas O cosas que tú puedes hacer Como ahorita que dije Oye, cuando ya tome la carne La pongo aquí Ya me hago una ensalada de carne O una ensalada de pollo Y le pongo crotones O sea, hay muchas cosas Lo importante es que tú quieras Hacer ese cambio en ti Que tú quieras verte diferente Y pues eso es Y eso es Y que uses tu creatividad Para cuando tengas que comer Exacto Esa es la Que usen la creatividad También en la comida Que eso es muy importante Porque a veces te aburres De lo mismo De lo mismo Y de lo mismo Y pues no está padre Es cuando dices Oye, pues ya no quiero hacer dieta Que hueva O yo todos los días O que aflojera esto Pero bueno, no Hay muchas cosas Que puedes hacer diferente Que te saben diferente Y así puedes continuar Con toda tu vida ¿Sí? Oigan, ya esta fue La última parada Se los he comentado Ya nos vimos por todos lados Y come, come, come Luego hacemos más paradas Sí, oigan Vamos a hacer más Videos de estos Si tienen alguna duda Escríbanos en los comentarios Que están aquí abajito Cualquier duda Se las vamos a responder Y vamos a tratar De hacerlos con videos Como cocinar sano Muchas cosas Porque muchas chavas Siempre me preguntan En eso ¿Y cómo haces esto? ¿Y cómo haces el pollo con esto? Y como Porque a veces nos quedamos Como el pollo solo Y hoy pollo No Bueno, puedes hacerlo Con ciertas combinaciones Ciertas cosas Que te van a saber Rito y diferente Vamos a hacer Siguiendo Vamos a hacer videos Como estos Espero que les haya gustado Pronto veranelo Vamos a tratar de hacerlo Uno por semana Vale, vale A ver si queda La verdad no Sí, no La vamos a hacer Sí, porque esto Mucha gente no te lo dice Y tú estás de que Ay, ¿puedo comer esto? Y no lo puedo comer Y eso Y eso es lo que te mortifita Siempre cuando haces una dieta Y nosotros te vamos a responder Todas Todas las dudas Que tengas Vamos a tratar De que no quede ninguna duda Para que tú puedas Hacer tus dietas Con Grecia Que es la nutrióloga De Activa TKR Que ya Bienvenida Y vienen muchas cosas Bien padres En verdad Sobre Activa TKR Así que estén pendientes De todas las redes sociales Ya saben Activa la campanita Compartan mucho este video Es un video Dedicado para todas ustedes Y también para todos los hombres Con todo el amor Y con todo el cariño Para enseñarles A comer un poco mejor Puedes salir Sin preocupaciones Y sin sentirte culpable Como este es un vlog diferente Y es más sano Es más de Activa TKR Enseñar a comer Y todo eso Tenemos que despedirnos De frente Ya no van a ser frutitas Ok Ahora es Y nosotros les mandamos Muchas pero muchas Verduras de amor Que ya no van a ser frutitas TKR 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 ¡Mira!